Buenos días profesoras, somos el grupo número 2 y vamos a exponer acerca de nuestra monografía que lleva como título Entornos políticos y jurídicos que enfrentan las empresas. Y voy a empezar compartiendo pantalla. ¿Estos somos integrantes? Somos grupo 1, grupo 1. ¿Qué es una empresa? Es una entidad que proporciona bien esos servicios junto con la ayuda de los recursos humanos a cambio de un precio por tal acción. Quiere decir que los recursos humanos, las personas ayudan a producir los bienes. En la sociedad en la que vivimos es muy común la creación de empresas. Vemos que muchas familias la crean, siempre se están dando, ya que es muy importante para la economía nacional. Gracias a esta se producen los bienes y servicios que nosotros utilizamos. Muchas gracias. Vemos actualmente que también muchísimas empresas no solamente se quedan en su país, sino que incursionan en mercados extranjeros. Muchas de esas empresas toman las debidas precauciones, lo cual está muy bien. Analizan el mercado donde operan, pero hay otras empresas que recién están empezando y lo hacen a manera de prueba. Y no consideran los aspectos más resaltantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que llegan a quebrar y pierden la inversión que hicieron. Por ello, es muy importante que la empresa, ya sea nacional o internacional, o en ambos casos, siempre tienen que entender hacia dónde se dirigen y dónde separar los negocios internacionales. Deben conocer muy bien el mercado de destinos, sus políticas y leyes. Y es de ello que vamos a hablar a lo largo de esta exposición. Pero ahora voy a dar pase a mi compañera Nicole, quien va a seguir con la exposición. Bueno, yo les hablaré sobre una empresa multinacional que se ve mucho menos afectada ante una inestabilidad económica. A diferencia con las que recién empiezan, no tienen pocos años, porque si ven que hay un riesgo político, tienen la opción de cerrar su empresa en tal país y abrir en otro. Lo cual no es fácil para otras empresas, porque genera pérdida de tiempo, dinero invertido, y la posibilidad de no poder emprender a futuro. Bueno, también tenemos los factores políticos que enfrenta una empresa. Tiene que ver con la legislación. Cuando se llena promueve leyes inconvenientes, en la cual el empresario suele salir más perjudicado por la carga que se produce para su negocio. Bueno, podemos acá ver que en el entorno político, las empresas deben considerar el clima político económico y la política externa. La estabilidad de un gobierno, el nivel del nacionalismo, el riesgo económico en el control del tipo de cambio, los impuestos, los precios, así como el fomento en la inversión extranjera, como los manejos de asuntos externos. Mientras que en el ámbito jurídico, legal, se debe considerar la manera en cómo solucionan los conflictos, las empresas y el gobierno. Necesitando para ello las leyes nacionales, internacionales o ambas, ya que cada país cuenta con sus leyes para gobernar, como por ejemplo la ley común, la ley de código, la ley islámica, etc. Bueno, a continuación mi compañero Zahiro. El entorno político. El objetivo del sistema político es el integrar a los elementos de una sociedad. Instituciones, organizaciones, grupos de interés, todos los países tienen estos elementos. En este sistema también tenemos el totalitarismo, que en su principal característica es la monopolización del poder, ya sea por un individuo, grupo, partido, que tiene fines como conseguir el apoyo del pueblo a la ideología del partido, también eliminando toda posición y actividad que sea en contrarias al Estado. Según Jiménez, Durán y de la Fuente, 2011, indican en uno de sus estudios que conviene realizar un análisis de riesgo político en cada país, para estar prevenidos ante los factores de índole político, ya que tienen mayor impacto para decidir entrar a un país para emprender o no. Esto suele ser muy influyente, es decir, se puede prevenir antes de decidir si se invierte o no. El riesgo país se expresa en unos puntos básicos, si unidades equivalen a una sobretasa del 1%. Para el cálculo de todos los riesgos del país, todas las instituciones se basan en los mismos fundamentos, regresiones sobre variaciones cuantitativas y cualitativas. Puede ser de procedimiento. Creo que afecta a algunas. Pero no es un punto distributivo en el cual los países ven a los inversionistas extranjeros como agentes de prosperidad a medida que generan mayores utilidades de la economía local. A continuación va a hablar con la exposición. El riesgo país. ¿A qué se refiere con riesgo país? Es el sistema que tienen que lidiar las empresas para ver qué tan beneficioso es ir a invertir a un nuevo país. Porque cada vez que cambian los presidentes, siempre suelen cambiar algunas normas o beneficios que tienen con otros países. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos negativamente y favorablemente para el riesgo país. Por ejemplo, en Venezuela, afectó negativamente que entrara Maduro al poder. ¿Por qué? Porque le cerró muchos beneficios a las empresas extranjeras. Quería todo que sea nacional. Y estatizó todo. Y por eso es que las empresas internacionales quebraron y se fueron del país. Un ejemplo positivo sería... El de Perú con la empresa AGE, que invirtió en el extranjero en algunos países donde su riesgo país es bajo y pudo prosperar. Le deseo la palabra a mi compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!